¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estamos haciendo esta bolsita de tela que me encantan saben que estas bolsitas me caracterizan y a mi me gustan muchísimo porque protegen mucho el álbum y luego son bastante fáciles de hacer, gastamos muy poquititos materiales y además les he mostrado en un vídeo anterior de la bolsita donde pueden comprar las telas muy 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 baratitas y además hay un montón de diseños así que me encantan yo he comprado estas en forma de marinero ya que el álbum iba de ese estilo y las he comprado en AliExpress en un vídeo anterior donde ya he mostrado cómo hacer una bolsita les di el link pero de todas formas se los pongo en la parte de abajo donde he comprado estas telas tan bonitas les he preguntado si querían que les compartiera este vídeo porque si es verdad que ya había subido una bolsita anteriormente pero esta la he diseñado de una manera distinta que creo me gusta mucho más las dos son preciosas pero esta pues me gusta más porque no se ven las costuras ni por fuera ni por dentro se esconden totalmente y vamos a empezar y lo que necesitamos es un trozo de tela lo que van a hacer es, lo que estaba explicando anteriormente es medir su álbum para este álbum si lo han estado haciendo conmigo durante todo este proceso porque este álbum lo hemos hecho el paso a paso con cartón y cartina desde el principio es más o menos medir el álbum y que nos queden unos 5 centímetros de cada lado aproximadamente va a depender del gusto que ustedes quieran su bolsita yo más o menos dejo unos 5 a 7 centímetros de cada lado es decir de los 4 lados en mi caso yo voy a utilizar dos trozos de tela para darle un poco más de color a esta bolsita pero perfectamente puede ser un trozo de tela continuo es decir de un solo tema por ejemplo de toda de marinero o toda azul de puntitos por ejemplo yo como quiero que tenga dos telas lo que haré será unirlas por sus... enfrentando sus derechos y cosiendo ¿cuánto mide mi trozo de tela completo? es decir uniendo yo las dos telas para mi álbum mide 1 metro por 60 centímetros como les digo esto es aproximado porque eso va a depender del tamaño del álbum saben que a mí me gusta trabajar con medidas pero que me gusta que ustedes sepan hacer el álbum si... el álbum o la bolsita si ustedes no están usando las mismas medidas que yo una vez que ya enfrenté y pegué o cosí lo que serían mis dos trocitos de tela ya tengo una tela de 1 metro por 60 centímetros de largo y de ancho y ahora voy a hacer lo mismo con el forro el forro que ustedes quieran yo he escogido este que es un poco... tiene un poquito de brillo muy poco pero bueno tenía este trocito de tela si no tienen un trozo de tela tan largo como ven yo lo he unido también para hacerlo de 1 metro por 60 cuando ya tengamos nuestros dos trozos de tela de 1 metro por 60 centímetros lo que haremos será enfrentar sus derechos y lo vamos a coser de afuera hacia adentro es decir vamos a dejar la tela lo bonito hacia adentro para los que no entiendan lo de enfrentar su frente o su derecho es simplemente la parte bonita hacia adentro y vamos a coser la parte fea es decir la parte de adentro es una manera fácil de que entiendan aquí lo ven lo bonito lo que va hacia afuera lo que yo quiero que se vea va a ir hacia adentro y coseré o pasaré la máquina por la parte de adentro es decir lo feo lo que yo no quiero que se vea coloco unos alfileres para que mi tela no se mueva para que me quede perfecta y ya luego coseré si no tienen máquina de coser perfectamente lo pueden hacer a mano porque la verdad que no es mucho lo que hay que coser y si no también pueden utilizar la pistola encoladora que también la he hecho así de hecho en mi canal hace un par de años subí un bolso que solo he utilizado la pistola encoladora que es la pistola de silicón caliente y ha quedado espectacular y ya tiene el bolso dos o tres años lo he usado bastantes veces y no se rompe lo que hay es que tener mucha precisión de ir recto y luego ir pegando muy rápido para que no se nos seque el silicón y ahora le vamos a dar la vuelta a mi parte de afuera es decir la de marinerito le voy a dar la vuelta pero a mi forro no le voy a dar la vuelta lo voy a coser como ven lo estoy cosiendo y coso solo los laterales el agujero de arriba lo dejo sin coser una vez que ya coso ambos laterales lo voy a dejar así, no le voy a dar la vuelta y ahora lo que haré será meter esta bolsita como ven está por dentro lo bonito y lo voy a meter dentro de mi bolsito de tela marinera de esta manera lo que hago es esconder las costuras y como ven por dentro está toda la costura oculta tanto lo de afuera como el bolsito de adentro y ya ven que va tomando forma y este es el secreto el secreto para que no se vean las costuras por ningún sitio una vez que ya tengo mi bolsito de esta forma voy a hacer un pequeño pliegue simplemente para esconder la costura de adentro y voy a colocar alfileres para que no se me ruede intentando que me cuadre perfectamente las costuras de los laterales si no cuadra no pasa nada ahí quedan unos milímetros una hacia el otro lado pero no pasa nada porque se va a ver muy bien igualmente y esto lo voy a coser no es necesario que quede tan bien lo único que si les digo que esta costura se va a ver por dentro entonces si pueden ir recto y que quede bien pues estupendo pero si se equivocan no pasa nada he doblado uno centímetro y medio a dos centímetros aproximadamente cuando ya tenga esto antes lo que haré será volver a doblar para pasar mi cordel o mi cordón o mi cinta pero antes de hacer eso le voy a abrir dos agujeritos para poder sacar la cinta eso lo voy a abrir en la parte de adelante de mi bolsita y voy a más o menos medir donde yo quiero que vaya mi cinta es decir doblo, doblo sin coser y con un lápiz marco donde yo quiero que vaya la cinta para las que tienen máquina de coser está esta estructura que es un pie de máquina que lo que hace es coser o abrir agujero es decir esto donde el agujerito que va cosido hacia alrededor donde pasamos el botón o pasamos la cinta en el cordel de los pantalones pues eso lo abre ese pie y en las instrucciones de su máquina les explica cómo se hace una vez que ya tengamos todo cosido lo que sería el agujero cosido alrededor eso es para que no se nos deshilache la tela en esta oportunidad pues ya abro el agujerito porque la máquina lo que hace es coserme el alrededor y yo tengo que abrir el agujero para pasar la tela siempre abrir el agujero antes de coser para pasar la cinta y ahora sí una vez que ya he hecho eso lo que voy a hacer es volver a hacer el mismo procedimiento de antes pero un poquito más gordito es decir antes lo había hecho de un centímetro y medio y ahora lo voy a hacer de dos centímetros y medio y voy a coser muy muy a la orillita una vez que ya tengo esto ya tengo cerrado como mi pretina para pasar la cinta y como ya antes había hecho mis dos agujeritos pues no tengo ningún problema en pasar la cinta ahora pueden aplicar un cordón, un cordón de yute, una cinta lo que tengan yo voy a utilizar una cinta que he comprado en un bazar cinta para facilitarme el trabajo a la esquinita de la cinta le voy a agregar un imperdible para írmelo pasando y poder ir más rápido y más fácil la verdad que es un poco imposible si no le ponen este imperdible a lo la cinta está al final y listo ya tengo mi bolsita como ven es muy muy fácil simplemente hay que seguir un par de pasos pero la verdad que es muy muy sencillo corto mi cinta al tamaño que yo quiero y ya está lista ya lista para poder meter el álbum yo como quiero que la cinta nunca nunca se salga y además le quiero agregar un toque como que yo la he hecho yo le voy a agregar con la tela que combina muy bien con los tonos del álbum pero diferente yo quiero que sea diferente me gusta esa variedad de tela saben que me gusta unir colores diferentes me gusta mucho sobre todo rayas con puntos con algún dibujo si nos cuidamos bien de los detalles siempre queda muy bien y se ve mucho más sofisticado sin exagerar por supuesto pero por ejemplo en este caso esto me parece que queda muy muy bien y lo pueden hacer de la manera que quieran les voy a mostrar dos maneras en cada uno del final del cordel aquí estoy utilizando un cuadrado de la tela y lo que hago es plegar los bordes con la plegadora para guiarme mejor lo pueden hacer con una plancha por ejemplo con la plancha en caliente y luego coso hago lo mismo en el extremo lateral y ahora lo que hago es doblarla completamente haciendo una especie como de bolsillo bueno a mí me gusta y en ese bolsillo lo que hago es meter la cinta para coserla y de esta manera adorno y además evito que el cordel se me salga y ahora voy a aplicar una tarjetita que lleva mi nombre y mis datos y todas mis redes sociales que se las suelo agregar a todos los proyectos que realizo y me encanta el efecto ya se los había mostrado antes me encanta el efecto de coser la tela con el papel esto es una etiqueta de papel que imprimo en un papel así rugosito muy bonito y queda súper bonito la verdad el coser la tela con el papel me parece que queda súper súper bonito además le da ese efecto como rústico y que además la bolsita une como que ese scrap también me gusta mucho y aquí la otra manera de hacer el cordel un trocito de tela muy pequeñito lo he cosido sus laterales he dado la vuelta y lo que he hecho es la parte de arriba que me queda sin coser meter la cinta y hago una especie de tope además de que queda súper mono porque decora un montón y así no se me sale la cinta a través del agujero y listo como ven ha quedado perfecta y entra nuestro álbum perfectamente queda precioso representa muchísimo más un álbum con su bolsita o con su cajita también me encantan las cajitas pero es verdad que las bolsitas se me hacen un poco más fácil y además le dan un toque más original diferente además que es algo que me caracteriza a mí y por eso me gusta yo he inventado esto bueno supongo que habrá otras personas que también harán bolsas no lo sé no las he visto pero bueno el mundo es muy grande y supongo que sí existirán pero sí es verdad que cuando me compré mi máquina de coser estaba tan 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 pero tan ansiosa por usarla que empecé a idear formas para utilizarla en mis proyectos de scrap y me encantó esta manera además a la gente le gusta mucho porque se cuida muy bien y luego las telas pues las podemos combinar perfectamente y quedan preciosos así ha quedado el álbum se los mostré en el vídeo anterior todo este álbum lo hemos hecho con cartón en paso a paso la decoración también la hemos hecho del paso a paso si no han visto los vídeos se los recomiendo pásense por vídeos anteriores de hace unas dos o tres semanas y los verán hemos hecho muchas ventanas ese era mi cometido en este álbum muchas muchas ventanas de diferentes maneras es decir horizontales, verticales, diagonales de arriba hacia abajo entonces me gustó mucho hacer todas estas ventanitas y el resultado final me ha gustado mucho sobre todo muy contenta porque a la dueña le ha encantado y eso es para mí el mayor regalo y aquí un montón de ventanas y ya en esta parte empezaría lo que sería el libro de firmas que va mucho mucho más sencillo porque la gente tiene que firmar pero también con su decoración no puedo dejar una hoja totalmente en blanco no me gusta y luego al final un álbum que lleva un sobre en 3D para que esta personita pues meta su CD meta sus cartitas regalitos que quiera un poquito más gordito para que le puedan entrar un montón de cosas también es un cierre diferente es un álbum muchísimo más gordo espero que les haya gustado lo ha hecho con mucho 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 cariño y ahora sí vamos con otro proyecto como ya estamos llegando pues entre primavera y verano vamos a hacer un proyecto diferente a ver si les gusta y les mando un beso grandísimo grandísimo adiós y 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